Tengo mucho miedo Pero el problema lo evito y huyo No mames, no mames, no mames, no mames No debí irme, no debí irme, no debí irme No debí irme, no debí irme No debí irme, no debí irme No, estoy atrapado, estoy jodido amigos Estoy muerto, estoy muerto, estoy muy muerto Es imposible Es imposible que sobreviva Es imposible, por favor, si en verdad me están poniendo el sonido Créanme que ya estoy lo suficientemente cagado No, no, ser hijo de puta No mames, no mames, no mames, no mames Verga, verga, verga Estoy muy cagado Estoy muy cagado, estoy muy cagado en este momento Tengo Mucho miedo Iba a tu casa Y Me atacaron Estoy Encerrado De camino Por favor Por favor, no Por favor Por favor Por favor Cabrones Por favor Ya Tengo una oveja cerca Son unos hijos de puta Por favor Tengo un saludo Un saludo Suf Oveja cerca Oveja cerca Ufff Gracias.